Música Receta para hacer empanadas de camarón Para nuestra receta de empanadas de camarón vamos a necesitar los siguientes ingredientes Que son jitomate, chile guajillo, ajo, laurel, cebolla, camarones en crudo tamaño coctelero Maseca, no suiza, un aguacate para la decoración y una tortillera A continuación vamos a poner a cocer el jitomate, el chile, cebolla y ajo Y aquí tenemos nuestra olla con agua Los chiles Y media cebolla Tres dientes de ajo Y vamos a poner también sal Y esperamos a que todo esté bien hervido En otra olla con agua ya caliente, casi a punto de ebullición Vamos a poner la otra mitad de cebolla que teníamos Dos dientes de ajo Dos hojitas de laurel Y sal Esto es para cocinar los camarones Cuando el agua ya está hirviendo Se ponen los camarones Al cocinar de 5 a 7 minutos Hasta que el camarón ya esté rosita No se deja mucho tiempo Ya que estén los camarones Vamos a sacarlos y pelarlos Y el agua no la vamos a tirar Porque es la que vamos a usar para amasar la maseca Para las empanadas Vamos a usar esta misma agua En este punto Ya le apagué la lumbre Para que ya no siga hirviendo Porque los camarones ya están Miren Tienen que quedar así Rositas Ahora lo que vamos a hacer Es que los vamos a sacar Vamos a conservar el agua Y vamos a pelar los camarones En este punto Ya está aquí los chiles Los jitomates La cebolla Ya está todo bien cocido Miren Se empieza a despegar El pellejito del jitomate Y ahora lo vamos a licuar Voy a quitarle el pellejito Al jitomate Ahora sí Lo vamos a licuar Y ahora lo vamos a poner Y ahora sí Como una cucharadita Como una cucharadita y media Y lo licuamos Entonces ahora licuamos El jitomate Ya que está licuado Lo vamos a poner en un recipiente Para dejar que se enfríe Para poder trabajarlo Con la masa Mientras se enfría Vamos a estar pelando El camarón Yo aquí el camarón No pongo Agua fría Para que ya no se siga Cocinando Se sobrecocine Entonces Colamos el camarón Y dejamos enfriar La salta Ya que tenemos Todos los camarones pelados Así Los vamos a partir Unos culitos Bien chiquititos Vamos a machucar bien Así Los vamos a ir poniendo En el recipiente Y vamos a continuar Hasta que tengamos Todo nuestro camarón Bien picadito Ya que tenemos El camarón Bien picadito Así Ahora lo vamos A sazonar Con más suiza Le vamos a echar Unas cucharaditas Y pimienta Molida Yo uso pimienta Porque es bien Molida Sino que es pimienta Un poco Vamos a revolver Bien Lo probamos Ya está Ya está Como un poquito Saladito Así Lo sazonamos Con puro Narciso Y pimienta En polvo Ahora vamos a hacer La masa Vamos a usarla Más seca Y la vamos a poner En un receptario amplio Seca y le vamos a ir Agregando La salsa Poco a poco Ya que está Frillita No vamos a agregar Mucha salsa Porque si no Quedan muy rojas Vamos a estar También usando El juguito Del camarón El agua Donde lo cocimos Y vamos a amasar Y empezamos A amasar Y así Poco a poco Hasta que Tengamos La masa Agregamos Caldito El jugo Del camarón Y agregamos Poquita salsa Más Así De esta manera Queda La masa Ya Si pueden Dejarla reposar Un poquito Está bien Si no Pues ya Vamos a hacer La empanada Así se hace La empanada Vamos a agarrar Nuestra tortillera Queda con una tortillita Y la arreglamos Con el camarón Y ya que tenemos Nuestra empanada La ponemos a freír En aceite En aceite Tarda de un minuto Un minuto Un minuto En freguito Ya vamos a estar Volteando Y así Y así es Como quedan Nuestras empanadas De camarón Ya fritas Y en su plato Con una Rebanita De aguacate Y una salsa Hecha De chile Jalapeño Verde General Y una Y una Y una Y otra